El partido a la jugada, envío en diagonal hacia Bozcancala, controla con el pecho, puede pisar área y gol. El partido a la jugada, envío en diagonal hacia Bozcancala, controla con el pecho. El partido a la jugada, envío en diagonal hacia Bozcancala, controla con el pecho. El partido a la jugada, envío en diagonal hacia Bozcancala, controla con el pecho. El partido a la jugada, envío en diagonal hacia Bozcancala, controla con el pecho. El partido a la jugada, envío en diagonal hacia Bozcancala, controla con el pecho. El partido a la jugada, envío en diagonal hacia Bozcancala, controla con el pecho. El partido a la jugada, envío en diagonal hacia Bozcancala, controla con el pecho. El partido a la jugada, envío en diagonal hacia Bozcancala, controla con el pecho. El partido a la jugada, envío en diagonal hacia Bozcancala, controla con el pecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.